Esta historia te conmoverá, pero su final te era muy feliz. Él es Capuchino, un dulce perrito adoptado que fue rescatado de las calles de Mérida, Yucatán, México. Tristemente, este lomito era ignorado y rechazado por todos porque a la vista de personas sin corazón, él era repulsivo. Capuchino estaba lleno de sarna, le sangraban sus patitas y hocico, además de que a uno de sus ojos le colgaban racimos de carnosidades porque tenía papiloma. Él solía deambular en las afueras de una plaza comercial implorando amor y comida, pero nunca corría con suerte. Hasta que un día, su mirada temerosa se cruzó con la de una mujer llamada Priscila, quien lo llevó al estacionamiento de la plaza para darle un poco de comida y agua. Para ella era muy complicado adoptarlo porque ella tenía mascotas, pero Priscila no podía quitarse de la mente la idea de salvarlo de esa situación tan triste en la que se encontraba. Cuando ella se dirigió a su auto para irse a casa, Capuchino la estaba esperando junto a la puerta como diciendo, ¿Ya nos vamos? ¿Y cómo resistirse a esa carita y esas ganas de tener una familia Kluami? Ella no tuvo corazón para dejarlo desamparado y se lo llevó. Capuchino recibió atención veterinaria y su tratamiento, y Priscila encontró un hogar para él, pero a tan solo cuatro días después de su adopción, su nueva familia se arrepintió y lo regresó a su rescatista. Al ver que Capuchino sufrió rechazo nuevamente, Laura, la mamá de Priscila, no dudó en darle la bienvenida a su familia y lo adoptó para siempre. Ahora y por el resto de sus días, Capuchino será un perro muy amado y jamás volverá a ser rechazado por nadie.